La vivienda está ubicada en un sector de la zona 14 de la capital guatemalteca. El Casanoticias Germán Cabrera partió hacia ese lugar en horas de la noche. Encontró el sitio de inmediato debido a la cantidad de elementos de la Policía Nacional Civil custodiando la zona. Más tarde salieron de la vivienda varias personas vestidas de blanco. Eran del personal del Ministerio Público. Se sabe que el allanamiento inició desde horas de la mañana de ayer, jueves. Se dieron cuenta que emanaba olor fétido del jardín del inmueble y era impresionante la cantidad de moscas. El objetivo del allanamiento era establecer qué pasó con los esposos. Marila Augusta Laorni Chiurlo tenía 59 años y Álvaro Raúl Tejada Kroner tenía 60. Lo que se sabe es que fueron secuestrados el pasado fin de semana. Sus familiares empezaron a recibir llamadas advirtiendo que la pareja estaba retenida y debían pagar una fuerte cantidad de dinero a cambio de que continuaran con vida. La investigación está en desarrollo, pero se especula que uno de los custodios de la pareja fue la última persona que tuvo contacto con ellos y ahora no aparece. Ya en horas de la madrugada lograron desenterrar los cadáveres del jardín de la vivienda. El cazanoticias continuaba haciendo guardia y logró captar el momento en que fueron extraídos de la vivienda y llevados a una unidad de la policía. Era hora de llevarlos a la morgue en la zona 3 capitalina y todo quedó documentado. Tras practicarles la necropsia, se estableció que la mujer fue estrangulada. Su esposo tenía una herida de bala. Eran empresarios y padres de un reconocido futbolista. En la vivienda, las autoridades informaron que localizaron cinco celulares, una escopeta, dos pares de botas y un par de guantes de látex. Ahora, las autoridades tratarán de establecer si realmente se trataba de un secuestro o fue algo solo para desviar la atención y el objetivo era matar a la pareja sin importar el dinero. ¿Quién ordenó el crimen? ¿Quiénes fueron los encargados de cometerlo? ¿Y por qué?